Parece otoño, sin ti no sale el sol Parece que parezco loca, de tanto recordar y no tenerte aquí, 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 aquí Como antes, cuando eras mi amor y mi fiel amante Parece que muero, sin ti no sé quién soy, me falta un beso de tu boca Y todas esas lindas cosas que se fueron con tu adiós aquella tarde ¿Qué voy a hacer sin ti, ahora que te perdí? Regresame el alma y las caricias que te llevaste Regresame toda la alegría que me enseñaste y las ganas de vivir No soy la misma desde que no estás aquí Regresame la mitad de vida que me quitaste Regresame todas esas noches cuando me amaste Regresame el corazón Que me robaste cuando hicimos el amor Parece que muero, pues ponte en mi lugar Y sentirás lo que se siente cuando se rompe el corazón con un adiós Como lo hiciste aquí ya tarde Regresame la mitad de vida que me quitaste También vas a sufrir, también vas a decir Regresame el alma y las caricias que te llevaste Regresame toda la alegría que me enseñaste Las ganas de vivir No soy la misma desde que no estás aquí Regresame la mitad de vida que me quitaste Regresame todas esas noches cuando me amaste Regresame el corazón Regresame la mitad de vida que te llevaste Regresame la mitad de vida que me quitaste